¡Ay, Dios mío! Pero, pero, ¿esto qué es? No, 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 no pienso pagar ese precio. Bueno, he decidido hacer este vídeo porque con los tiempos que corren creo que es muy importante intentar salvar todas las perras que uno pueda, y más con la subida del precio de la luz. Pero, ¿esto qué es? En este vídeo te contaré los programas que uso personalmente para el desarrollo de videojuegos. No hablaré sobre motores gráficos gratuitos ya que los que recomiendo son los de siempre, Unity Unreal Godot. Y pasaré directamente a las herramientas, ya que lo que realmente nos interesa son saber los programas para poder hacer efectos de sonido, animaciones de manera automática, tener un buen sistema de control de versiones para no perder todo nuestro progreso, un editor de imágenes potente y, como no, editores de texto que nos ayuden a la hora de programar. Programas para generar efectos de sonido BFXR O como a mí me gusta llamarlo, BFXR Es un programa que permite generar sonidos de manera aleatoria, siguiendo ciertos patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes dos opciones. Si entiendes un poco, vas modificando cada opción que viene con el editor de audio para generar un sonido personalizado como tú quieras. O si como yo, no tienes ni idea. Viene el modo fácil. En este menú, básicamente, tú haces clic en uno de los botones de lo que tú estés buscando y te va a ir generando sonidos aleatorios. O sea, por ejemplo, si quieres un sonido de una moneda para tu juego, solo tienes que hacer clic en este botón hasta que salga un sonido que te guste. Además, siempre puedes editar el mismo sonido que acabas de generar desde el menú anterior. Y lo mejor de todo, tiene ese toque retro que me encanta. Ah, y por si se me olvidaba, es portable, por lo que no necesita instalación. Lo descargas y lo puedes ejecutar de una. Audacity es un programa de edición de audio en general. De hecho, es el que uso para editar el audio de estos vídeos también. Sirve, por ejemplo, para quitar el ruido de fondo, hacer efectos dentro de un audio, generar frecuencias, etc. Por ejemplo, se puede editar hasta para cambiar el tono de voz o hacer voces demoníacas o cosas así. Al ser un programa bastante famoso o gratuito y con sus añitos, cualquier efecto que quieras hacer lo encontrarás fácilmente en internet, ya que hay un montón de tutoriales de él. Programas de modelado 3D Blender Con este pasa parecido a Audacity. Es un programa de modelado 3D, gratuito y muy muy famoso. Aunque no sepas mucho de modelar ni en tiendas de arte, podrás hacer modelos que sean bastante bonitos con un poco de paciencia. De hecho, de los prototipos que he terminado, todos los modelos low poly los hice en este programa, ya que tiene muchísimas opciones. Y al haber tanto tutorial, dándole un poco de uso en un periodo de un mes, podrías defenderte perfectamente. Y llegar a hacer modelos sin mirar nada. Es lo que tardé yo más o menos y yo le di poco uso. Es verdad que en mi caso no salgo del estilo low poly y que lo que más lejos he llegado es a hacer animaciones simples, pero con eso por ahora es que me basta y me sobra. Pero imagínate, llegar a aprender a usar este programa para poder hacer obras de arte tan espléndidas como esta, si es que renta o no. Mixamo Es un generador de animaciones que te hace todo automáticamente. Déjame que te lo enseñe directamente, porque de verdad a mí me parece magia negra. Lo único que necesitas es un modelo 3D con forma humanoide, el cual no necesita estar ni rigueado. Una vez que lo tengas, vas a esta web. Una vez registrado y logueado, le das a Upload Character. Arrastras el archivo con tu personaje ahí, lo orientas bien por si está girado en una posición incorrecta y le das a Next. Colocas cada circulito en su lugar, como marca en el dibujo y especificas el tipo de mano que tiene. Y ya está, le das por última vez a Next y ¡pum! En un poquito tienes un personaje rigueado y con una biblioteca inmensa de animaciones en la que puedes descargar todas las que quieras para usarlas en tu proyecto. De verdad, yo sigo flipando con esto desde que lo descubrí. Lo uso literalmente siempre. Programas para control de versiones Plastic SCM Es verdad que esta opción tiene sus peros, pero para mí es la más cómoda a la hora de trabajar en un proyecto. Si se trabaja en un repositorio local, es totalmente gratuita. Y a la hora de trabajar en un proyecto más grande, si solo participan 3 usuarios y hasta 5 GB de almacenamiento en la nube, también es gratis. Para más, sí habría que mirar precios. Es un programa para el control de versiones que es de Unity, por lo que tiene total compatibilidad con él. Como ves, tiene hasta integración dentro del editor. Tiene una interfaz gráfica muy cómoda en la que se pueden explorar todas las ramas, ver los cambios pendientes y mucha información sobre el proyecto. Además, puedes controlar todo desde esta misma interfaz o la de Unity. Todo ventajas. GitHub ¿Qué puedo decirte de GitHub que no conozcas? Un sitio para tener tus repositorios en la nube y poder colaborar con todas las personas que quieras a la vez. Si es verdad que tiene un límite muy pequeño de almacenamiento, si tenemos la suscripción gratuita. Aún así, al ser tan cómodo y que todo el mundo ha trabajado con él alguna vez, para proyectos pequeños, prototipos o incluso para participar en Game Jams con los colegas, va genial. Si quieres saber más sobre las Game Jams, mira mi vídeo sobre ellas, te lo dejo en la esquina superior derecha. Además, el logo es un gato con tentáculos. ¿Quién me recuerda a eso? Programas de edición de imagen GIMP Este, probablemente, muchos lo conoceréis. Parte del proyecto Geneu, un editor de imágenes muy potente, bastante fácil de usar y con un montón de tutoriales en la web. Con él es posible hacer todo tipo de imágenes, desde pixel art, fondos, imágenes vectoriales, etc. Perfecto para usar cuando no quiere uno pagar por Photoshop. Editores de texto Para mí, los editores de texto que uso son Visual Studio y Visual Studio Code. El primero es muy potente y lo uso para muchísimas cosas. Cualquier programa, proyecto que hago en C, C Sharp, es en el que lo uso. Mientras que el code lo uso principalmente como editor, por decirlo de alguna manera, de andar por casa. Ya que su alta personalización es algo increíble. Destruye el botón de likes y os cuento qué plugins uso para el code en un short. Ambos son compatibles con Unity. Así que uno no necesita más. Hasta aquí el vídeo. Estoy subiendo un vídeo semanal sobre desarrollo de videojuegos. Voy a empezar a subir shorts también de programación y desarrollo. E intentaré tener uno o dos a lo largo de la semana. Y si me da la vida, en Twitter voy a intentar subir un poco de programación, humor y más mi día a día. Déjame en los comentarios qué programas, además de estos, utilizas tú para hacer tus juegos. Y así ayudarnos todos. Yo soy Samu y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!